Oh, cuantos colores carnal Bueno, espero que les guste Ya saben que si quieren el link de descarga Ya saben aquí atrás esto es todo el reto de likes Para que lo ponga Y pues nada, solamente les hago un pequeño recorrido por la Kazuki Y pues empecemos Como pueden ver, hice la casa o mansión Bueno, es una casa, porque no es tan grande Como para que se pueda hacer una mansión Bueno, está aquí en la ciudad de Alan Hills Que por cierto, muchos me dijeron que se oía mejor Alan Hills Y pues bueno, se quedará como Alan Hills Así que el próximo capítulo de Decorando la Ciudad Se llamará Alan Hills, ¿vale? Y pues bueno chavos, aquí tenemos una casa muy diferente A las que he hecho Porque esta es como que moderna Y a la vez como que clásica Y pues nada, vamos a meternos por la casa Que está aquí en la entrada Como pueden ver este efecto igual me gustó mucho Que es como un piso muy rayado No sé por cómo decirlo Pero pues bueno, igual el interior de la casa Está decorado así como con colores morados Y así como muy, muy este Pues muy rosa, ¿no? Y todo eso Y pues bueno chavos Aquí tenemos lo que viene siendo una sala Que está muy guay La sala me gustó mucho Que tiene como esta, ¿cómo se llama? Una fogata que igual se ve por la parte de afuera Que la verdad se ve súper chido Y pues bueno, aquí tenemos una estantería Y acá arriba tenemos luces Y por este lado tenemos lo que viene siendo El primer baño de la casa, ¿no? Y pues bueno, vamos a salir de este grado Y nos vamos a venir a la parte de este pasillo Que bueno, ese pasillo los va a llevar A donde está la cocina Y un pequeño comedor, ¿vale? Aquí tenemos una escultura que no sé qué es Pero como había un espacio en blanco Pues dije que vamos a poner aquí Una mejor escultura rica Y rico en la Wispens Pero para que quede machida Uy, perdón Para que quede machida La... La está como... La está escultura Vamos a ponerle un poquistruquis de alfombra Esperándose que quitamos esto así Y vamos a poner aquí y aquí Esta quedará súper chido Esta escultura Y pues bueno, de este lado tenemos Lo que viene siendo Una mesa Como pueden ver Dice como una mesa muy... Muy rápida Y muy sencilla Que es con alfombra de estos lados Y acá tenemos más este... Bloques de lana Después alfombra Y está muy guay, ¿no? Igual si quieren ver Como la está bien así como Más de cerca la decoración Pues ya saben que Si cumplen el reto de 300 likes Pues se subirá el link De esta épica mansión Bueno, casa, ¿no? Bueno, ya saliendo de este pasillo Vamos a ir perdiendo A las escaleras Que están de este lado Que por cierto Estas escaleras están muy... Muy bonitas Porque tienen como un vidrio Y se ve así que Todo el rato lo que está fuera Y por aquí abajo tenemos Un espacio en blanco Que... Tal vez no tiene nada Porque... No sé... No se me ocurrió Qué hacer aquí abajo Porque no... Como que no queda una conexión, ¿no? Con la casa Pero pues bueno, ahí está Por si le quieren poner algo Pues ahí lo pueden colocar, ¿no? Y bueno, chavos Tengo un poco de aire Y de este lado tenemos El segundo piso Que aquí hay un... Una sala Que la verdad me gustó mucho Este techo Porque... No sé, no le quise poner Así que... Un techo normal Porque como saben Esta casa está como... Con este techo Que va con moscaderas Y... Pues lo quise hacer así, ¿no? Para que se viera un poco... Un poco más estética la casa, ¿no? Y pues bueno, chavos Aquí tenemos una plasma Super épica Y aquí tenemos dos sillones Para que se puedan sentar Así que cualquier persona Aquí tenemos un cuadro Y aquí tenemos un pequeño balcón Para ver... Este... La escalera, ¿no? A ver quién se cayó, ¿no? Y pues bueno Aquí tenemos una mesa de crafteo De una mesa de encantamientos Que por cierto Esta casa igual puede servir como survival Porque puse muchas cosas Como cofres Camas Y todo eso, ¿no? Para que puedan vivir aquí en supervivencia Y pues nada, chavos Esto ya después Dejando este cuarto O ya me marié Dejando este cuarto Nos metemos a la recámara principal Que solamente hay una Que por... Como les había comentado Ahí está Puede servir muy bien Para survival Porque aquí está la cama Y de este lado Tenemos lo que viene siendo Así como El típico Closet, ¿no? Que hay en todas las casas Pero aquí sí le puse Un cofre Para que puedan meter cosas, ¿no? Y de este lado Lo que le puse fue Así que un baño Pero en estas ventanas Que la verdad se ve muy bien Y pues nada, chavos Creo que es todo por la casa Vamos a salir Para hacer la despedida Y pues nada Espero que les haya gustado Saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y pues nada, chavos Ya saben que el reto de likes De este video Para que suba el link De descargar Es de 300 likes Así que pues bueno A romper el botón de likes Y pues nada, chavos Así que me despido Vamos a la casa Así que me despido Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme Su like Su comentario Y pues nada, chavos Ya saben El reto de likes De 300 Y pues nada Yo soy Alan Full Nos vemos en el próximo video Ay, por cierto Se me olvidó de enseñarles Esta cosa Que la verdad Me gustó muchísimo Como pueden ver Está como Aquí puede ser el garage Aquí pueden poner sus carros Yo no hice carros Porque no se me ocurrió hacer uno Y pues nada Aquí tenemos una Uy, lord Se ve súper chido así Oh my shit Bueno, esta es una fuente Y aquí tenemos Lo que viene siendo Una jardinera, ¿no? Y pues nada, chavos Ya saben que si Me voy Adiós, bye Adiós, bye